A mí no me hace reír, no me hace reír. Me jugaste sucio. Y yo me voy a vengar. Está claro. Tranquilo, que no llegamos. Tranquilo, que no llegue. No llegue así sin despedirme de nadie. Señor, señor, ¿qué le pasa? Señor, señor, señor. ¿Se siente bien, señor? Por favor. Estoy sorprendida por la estúpida acusación de Damián. Estoy mal por verte implicado a vos, Federico. Ya lo sé, ya lo sé. Yo te lo dije. Mi cuñada es medio idiota y, bueno... Sí, pero dudaste de mí, ¿verdad? No, no. Yo sé que no estás detrás de ninguna maniobra, mi amor. No, no. Esa nunca va a mí que hoy en mi cuñada entró como un caballo. ¿Qué pasa? Eso es lo que pasó. Estoy tan cansada, tan cansada. ¿De qué? De todo. De la mentira, de todo. No te entiendo, mi amor. No importa. No importa. No te preocupes. ¿Pasa algo, Rosy? Nada. No, no pasa nada. Pero te veo mal. Es la segunda persona en el día que me dice así que no me entiende. Bueno, conmigo. Yo soy la tercera. Yo no me entiendo. Rosy, ¿pero qué pasa? Nada, nada, nada. Nada. Déjame. Está Mili y quiero hablar con ella. Decir la verdad, pasando malo. No, pasa que... que le voy a decir la verdad. Pero si ya le dijiste que sos madre... Sí, es cierto. Y bueno, ¿entonces? No me entendés. No me entendés. Y no me vas a intentar nunca. Llámala a Mili, por favor. ¡Padre, por favor, despierte! ¡Padre, por favor! ¡Por favor, joven! ¡Haga algo! ¡Se cayó como fulminado! ¡Padre! 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 ¡Padre, Manuel! ¡Padre! ¡Padre! ¡No me voy a meter al jardín porque no pasó por el mío! ¡Yo tengo la culpa! ¡No lo tendría que haber dejado! ¡Padre! ¡Padre! ¡Vuelve la ambulancia! ¡No, no, no! ¡Vuelve la ambulancia! ¿Quién le pasó? ¡Padre! ¡Padre! ¿Qué le pasó? ¡Vuelve! ¿Qué tiene? ¡Ayúdame a la otra! ¡No sé! ¡No, no! ¡Ayúdame a la otra! ¡No lo muevan! ¡Cómo no! ¡Apure con esta ambulancia! ¡Ah! 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 Por eso vuelo a otro sendero para conocer el mundo de verdad! ¡Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar! ¡Tengo sueños de amores nuevos y me cuesta imaginar lo que vendrá! ¡Cambio dolor por libertad!